El Notimad, las noticias tan y como son. Amigos televidentes, gracias por continuar. Tenemos más información y el día 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos. Realizamos una encuesta a la ciudadanía esmeraldeña para conocer qué tanto conoce sobre este día. El 10 de diciembre de todos los años se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Esta fecha, tal vez para los esmeraldeños, ha pasado desapercibida. Ninguna institución o organización alguna llevó a cabo actividades en remembranza a esta fecha, pero al consultar a la colectividad esmeraldeña pudimos constatar... ¿Cuándo se conmemora el Día de los Derechos Humanos? ¿El 10 de diciembre? Exactamente hoy. ¿Hoy? Sí, creo. ¿Qué fecha? 9 de diciembre. ¿El 10 de diciembre ya? De cada año. El día 11 de diciembre. Muchos consideran que ha pasado desapercibida por el hecho de que en los actuales momentos en todo el país no se está haciendo cumplir aquellos derechos humanos que nadie puede decir nada. El derecho humano nace de muchas cosas, ¿no? Y que hemos perdido privilegios ante tantas cosas que uno a veces no puede opinar deliberadamente porque a veces da en tener muchas cosas que a uno lo perjudican y le puede llegar a otros inconvenientes. Derechos humanos para el que no tiene padrino. Derechos humanos está haciendo abusar mucho a la colectividad. Especialmente, por ejemplo, si se llega un chofer, deja un carro mal parqueado, el policía se le bota, le dice sus papeles. No, mis derechos humanos. Entonces, me parece que los derechos humanos no están funcionando. En la actualidad se están violentando los derechos de nosotros los ciudadanos. El motivo es que muchos de los ciudadanos no conocen cuáles son sus derechos y cuáles son sus responsabilidades. Por eso muchos atropellos se están viendo en la actualidad con los ciudadanos. Porque si fuera en otros tiempos ya estuviera habiendo alguna manmarca acerca de los derechos humanos. Se están siendo pisoteados nuestros derechos humanos porque está garantizada en la constitución y nos están respetando. Para ellos prácticamente la palabra derechos humanos está de adorno porque ni se la cumple, ni se la hace respetar. Al menos en nuestro país no se cumple, ¿no? Porque vamos al caso de los hermanos Restrepo, ¿no? Que aún no se encuentran culpables, ¿no? Y fue algo lamentable para la sociedad ecuatoriana en general. Yo opino que los derechos humanos es una ley que nos merecemos todos los seres humanos. Lo malo es que está mal interpretado por muchas autoridades. Porque las autoridades no actúan de acuerdo a lo que dice la palabra derechos humanos. Con este gobierno que nosotros tenemos prácticamente que no hay justicia para los que no tenemos dinero, pero para los que no estamos en el poder político no hay justicia. Ustedes ya ven el caso de nosotros, los maestros contratados. ¿Dónde estuvieron los derechos humanos? No hubo ese acto de humanidad de parte del gobierno hacia nosotros. Entonces quiere decir que es una fecha que simplemente pasa como un día más del año. No pasa nada. Para Telemar, Priscila Rath. El MAGAD dentro de sus planificaciones del Plan Tierra realizará la entrega de 500 títulos de propiedad a diferentes personas en el Cantón Quirinde. Después de haber ejecutado la firma de convenios de titulación de propiedad con el municipio de Muisne y San Lorenzo, ahora se aprestan para hacerlo con Quirinde y Esmeraldas. Es que hablamos del MAGAD, que una vez más se apresta para llevar a cabo este gran proyecto, que para Ríder Sánchez es de vital importancia. De muchos agricultores, sobre todo de la provincia de Esmeraldas, que bien han estado realizando sus trámites de titulación de tierras a través de la Exinda. Hoy la Subsecretaría de Tierra se complace en informar a la comunidad de la provincia de Esmeraldas de que el día miércoles 14 a partir de las 10 horas estaremos entregando alrededor de 500 títulos de propiedad, una de las titulaciones, el inicio de ese gran programa de titulación masiva de tierras que estaremos emprendiendo en la provincia de Esmeraldas. La entrega se le hará a 500 beneficiarios de toda la provincia. Es un compromiso que tiene este ministerio, dice Sánchez, donde también se espera contar con la presencia del Viceministro de Desarrollo Rural, asimismo del Subsecretario de Tierras y Reforma Agraria, alcalde de los diferentes cantones, entre otras autoridades. Creo que es muy importante confirmar el hecho de que ese día podríamos contar con la presencia del Subsecretario de Tierras, el señor Viceministro de Desarrollo Rural, ojalá podamos por la trascendencia del evento, contar con el señor Ministro, alcaldes de los cantones de Río Verde, Quinindé, Eloy Alfaro y Muisne, con quienes estaremos suscribiendo importantes convenios para el tema de titulación masiva. Es un momento histórico para cada uno de los beneficiarios, porque este proyecto estaba prácticamente paralizado desde el año 2006, y es ahora que se hace una realidad. Hemos estado trabajando en el tema de tierras, a través de Plan Tierras, que es una redistribución equitativa de los predios, lo hicimos la semana anterior en Río Verde. Esperamos en el transcurso de los próximos días, la siguiente fase de Plan Tierras, que es la entrega de timbra y tabuche. Con esto, pues, confirmamos el hecho de que este gobierno ha dado mucho énfasis al tema de legalización y redistribución equitativa de la tierra. Se hace la convocatoria a los diferentes beneficiarios para que no dejen de asistir. A la ciudadanía de la provincia de Emeraldas, que se dé cita a un hecho importantísimo, puesto que, como usted lo decía, mi querida Priscila, desde 2006, hay gente que ha venido haciendo sus trámites, esperando con mucha paciencia, y hoy se está cristalizando. Con imágenes de Hugo León, para Telemar, Priscila.